hola un saludo que estamos de nuevo con otro let's play y en esta ocasión vamos a hacer el let's play del james bomb 007 en su versión para la nintendo 64 estamos con una traducción que siempre me gusta nada más empezar pues agradecer el trabajo el gran esfuerzo y todos a los traductores a los fans no que traducen los juegos para que los mortales como yo podamos jugarlos de forma correcta esto lo ha traducido ill duty lo habéis visto creo ahí en el menú sino bueno lo digo si lo pedís por lo pongo en el enlace bueno poner en el enlace de la descripción si recuerdo cuál es la traducción donde podéis encontrarla y bueno pues nada vamos a jugar la partida vamos a poner un panorámico ya que estamos jugando un panorámico he tenido bastantes problemas con este juego a la hora de emularlo bastante peli agudo el juego para que funcione pero bueno consigue que más o menos funcione correcto no puedo poner la pantalla completa lo cual estoy jugando en ventana y mejor de mil porque no me gusta nada ver los iconocitos de windows y la ventanita puesta ahí pero bueno es lo que hay vale no puedo hacer otra cosa así que nada espero que poder hacer una cosa porque es complicado mantener controles a mano mirar arriba abajo normal auto apuntado así por favor con todo apuntado mantener punto de mira así va al nivel automático vista de frente como bien todo por defecto y nada vamos a ver si somos capaces de pasarlo vale ya lo vamos a poner el nivel normal que viene siendo este supongo que es normal difícil muy difícil y bueno vamos a ver qué tal ya lo subí este juego en su versión de la prestación pero bueno este es diferente y se ve mejor y tiene otras pantallas diferentes y otras otras maneras así que nada vamos a ver conseguir el equipo de la caja de seguridad y evitar las bajas civiles revise la información de vigilancia del mi6 para saber más sobre las personas de interés mensaje de m directora del mi6 mal noticia 007 un agente del mi6 ha sido asesinado y le han robado un informe clasificado del departamento ruso de energía atómica un viejo amigo mío el señor robert king compró por accidente este informe robado creyendo que contenía información sobre los terroristas mientras tanto un banquero suizo llamado la chaise la chaise la chaise un intermediario se ha ofrecido a devolver el dinero de sir robert quiero que vaya a ver le averigüe quién ha matado a nuestro agente y recupera el dinero como perdón como podéis suponer sobre el argumento de la película aunque está muy resumido mensaje de robinson jefe de personal la chaise trabaja en el banco suizo de la industria de bilbao españa es un banco privado que llevamos vigilando desde hace un tiempo sospechamos que la chaise ha estado involucrado en varios negocios con terroristas y criminales internacionales la chaise no querrá delatar a su cliente y seguro que tendrá guardaespaldas de la división que ha ideado un artilugio que debería ayudarle en esta situación no podrás introducir armas dentro del banco así que hemos enviado tu equipo a una caja de seguridad dentro también encontrarás una situación que necesitarás para ver a la chaise vale de r no podrá introducir un arma en el edificio es un banco al fin y al cabo pero tenemos una versión actualizada de uno de mis inventos favoritos este reloj de pulsera de la edición que incluye un lanzador de dados que se activa a través de los impulsos eléctricos de los músculos de su muñeca los dados tranquilizantes pueden noquear a un adulto en el acto pero se levanta y lees a los pocos minutos no podrá introducir un arma en edificios ya que eso bueno esto ya lo mismo se repite el mensaje vale o también tiene las características habituales láser de corte y un aturdidor inolámbrico de largo alcance con el que ha estado experimentando procuren no perderlo de acuerdo venga está en las cinemáticas no sé por qué bajan los frames igual que cuando lo pasa full screen se al pasarlo en el emulador a full screen este juego lo demás no pasa pero en este juego a pasarlo full screen los frames mueren vez aquí baja un poco que bajó 10 frames bajamos de 50 a que es lo normal que estamos la versión para 40 y entonces se entrecorta el sonido no sé qué pasa es algo de la sincronización de no sé no sé tampoco podemos salvar porque si hago el quick save y después hago el quick load no se carga bien o sea que es fantástico y por nada estamos aquí sigo sin saber cómo poner la mierda de los gadgets porque nos ha dicho tenemos mira si le pusamos la tenemos el reloj pero tenemos el rayito aturdidor este bueno el rayito raro si pulsamos la a y el b cambiamos a los gadgets que tenemos las gafas tenemos el aturdidor de caja y el descifrador y ya está vale pero si tenemos esto no sé cómo se cambia no sé cómo se cambia de gadget como veis se ve muy bonito o sea tiene los reflejos estaba muy bien así que aunque no lo diga parece algo es potente mira se ve todo eso puse a botón b para abrir puerta esto es como el tutorial pero esto que ha picado es la cámara ahí está ahí en la cámara hola hola estoy perdida no puedo ayudarte perdido de disturbios sí señor bond tu caja de seguridad está lista para ti en el botón de privacidad vale porque me hablan en inglés estamos en españa vale aquí objetivos vale conseguir el equipo de la caja de seguridad y evitar bajas civiles esto es muy importante vale si te cargas a un guardia de seguridad que es un civil vale no un malo pues se acaba el juego vale tenemos tenemos la pistola nuevo objeto de la misión pero a ver si nos metemos aquí en gadgets es lo que no entiendo tío mira nos metemos en gadgets no tenemos lo que hemos conseguido no tenemos la pistola vale detonador en el texto vale esto también pero ahora si nos metemos aquí en gancho será no en armas así en armas a ver tenemos reloj el azul es el aturdidor el verde son rayos pero como se cambia esto diseñado para aparecer un reloj de pulsera normal en realidad es una pistola de datos que ocurre esto es lo que nos ha dicho antes el otro después tenemos el láser cortador y el gancho pero como se seleccionan estas cosas no tengo ni idea lo he estado mirando pero es que no consigo saber cómo se seleccionan activos de control dice paso lateral vale el C saltar agacharse disparar gadget el Z que es el de disparar normal acción recargar el B siguiente arma el A vale apuntar el R uno de los gatillos y mirar uno de los gatillos más la palanca de control vale arma anterior mantén pulsado A y pulsa el botón Z pero esto es para las armas siguiente gadget A más B vale ya está modo de visión mantén el botón B y pulsa A modo de arma mantén el botón B y pulsa Z eso no se significa a cambiar el modo de arma vale zoom mantener pulsado el botón R y pulsa el botón C vale ah con B puede ser que con B y con A no el modo de pero el modo de visión no se que significa eso tío hemos hemos cambiado los gráficos no hemos cambiado panorámica vale ve no vamos a sacar nada de momento vale tenemos la situación con lo cual vamos por aquí no se preocupa no bueno buce a la ley pudo ser que el botón B para seccionar el gadget vale esto citación vale pulsa botón Z para utilizar el gadget disculpadme señor por favor remove tu arma supongo el indo vale porque es súper normal ir a un banco armado Aquí mueren los FPS Nuevo objetivo Abrir la caja fuerte Y conseguir la tarjeta de seguridad Oh, se levanta ¿Por qué le disparo? Porque es malo Se ha quedado ahí Mediolero, ¿no? Mira cómo desaparece Con un fundido ¡Madrid! Vale Con el B recargamos Ah, no, no tenemos balas ¡Hola! Si nos cargamos a la tía A los civiles Nos joden, ¿eh? Estos no son civiles Por eso No pasa nada Si los matamos Y menos mal que tienen Una puntería Malísima, ¿no? No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya banco! ¡Que está todo lleno de gente! Aquí hay cositas La Magnum Vale, mola, porque... A ver... Podemos cambiar, tenemos la... ¡Ah! Vale, entonces... Esto comentaba, ¿no? Para hacer el zoom... Si no, el gatillo disparamos Este, no sé cuál es ¿B? ¿B con este? No... ¿Cómo se hacía el zoom con el arma? Vale, perdonad que esté de esto, pero es que no sé cómo funciona esto Mantén pulsado A y el botón Z Arma siguiente, ¿eh? ¿Modo de visión? Mantén pulsado el botón B y A ¿Que me va a pasar el modo de visión? Modo de arma, mantén pulsado el botón B y pulsa Z B, A y B y Z O sea, B y Z Hace esto B y A ¡Ah! ¡Zoom! A lo mejor es lo que llaman... Es la parte que pone zoom A ver... ¡Zoom! Mantén pulsado el botón R Y pulsa los botones C Arriba y abajo No, si pulsamos eso, hace eso, tío Vale Pues no sé, tío Z Ah, sí, vale Pero esto lo hace con todas las armas, ¿verdad? Ah, no, no Vale, vale, vale Solamente lo hace con esa, vale Perfecto, perfecto Bueno, hemos gastado de la magnum, no pasa nada Eh... Con la A Y entonces aquí, si pulsamos esto y hacemos esto Nada Modo de visión B Junto con este No, junto con este ¡Ah! Mira aquí, con este, mira Lado tranquilizante Láser cortador Gancho Vale, vale, vale Uf Madre mía, es que es súper complejo, tío O sea, parece una tontería, pero... No es fácil, eh Aclararse con los controles Hola Eso es una caja fuerte, ¿verdad? Vamos a ver Selecciona el gadget Y pulsa el botón R para apuntar Vale, gadget Abridor de cajas Vale, tenemos la tarjeta llave Ahora sacamos el arma Esta... Nuestra arma reglamentaria La del PPK esta, ¿no? ¡Hola! Anda, mira, se abren ¡Ja, ja! Tienen un... Ah, no... No hay espejo en este lavabo En este lavabo No hace falta un espejo La gente va siempre perfecta Vale, tarjeta llave Se acaba de escuchar ahí Y todos... Cargándose Tarjeta magnética Vale Vale Mira, un cabecito Eso parpadea Eso parpadea Pero no sé... ¿Qué significa eso, tío? A ver Si yo... Si le hiciera un gadget Aquí, por ejemplo Que puedes... No Claro, no, no, no Gadget, no Armas, armas Por ejemplo, sería... El reloj, ¿no? Este Y si ahora yo apunto aquí Y le doy a este Y... Nada Si apunto Era con la B Y con el C Con el gatillo, ¿no? Cambiamos dardo Láser ¡Láser! Nada Gancho Vale, pues no sé de cómo va esto No sé para qué es esto, ¿no? ¿Para qué subimos aquí? No tengo ni idea Objetivos Cumplido Evitar las bajas civiles, ¿vale? Y recuperar el dinero de la cámara de la Chase Tenemos la tarjeta llave Y ahí en el pasillo había otra Aunque los malos se han ido... Mira, el efecto de la luz ahí Por ahí ya habíamos sentado, creo, ¿no? ¿O no? Sí Era lo de las armas Vale Nos faltaría esta, ¿no? Tarjeta de acceso ¡Joder, tío! ¡Ah! Es que... En serio, tío ¿Estás acostumbrado? A... Mantén pulsado el botón B Y pulsar el botón Z para el modo de arma ¡Ah! Para esto, ¿no? Para un descifrador, ¿no? No me da tiempo a leerlo, pero... Descifrador, ¿no? ¿Ya está? ¡Oh! PPK ¡Oh! El dinero Vale Conseguir el dinero de la cámara ¿Y ahora qué? Nuevo objetivo de la misión Escapar del banco con el dinero Se supone que tendríamos que ir... Desarmado ¿Podemos ir por aquí? Ah, pues sí Se supone, ¿no? Que vamos bajando normal, ¿no? O sea... Yo si no saco el arma Nadie me tendría que ver, ¿no? ¿O no? No sé, ¿no? Pregunta... Digo yo, ¿no? Yo voy aquí tranquilamente y... La, la, la... Aunque aquí me van a pitar Pero... Vale, no pasa nada Porque estamos saliendo ¡Hola! ¡Hasta luego! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora he pillado cómo va! ¡Ah, qué mal, eh! ¡Madre mía, cómo bajar los frames! Vale, cumplido, cumplido, cumplido... Perfecto Y el tiempo que lo hemos hecho Vale ¡Guardar! No ¡Ah, sí! ¡Ah! Sobreescribir la nota... Sobreescribir notas Se perderá el contenido de la nota original ¡Vale! 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 ¡No te dejan seleccionar otra dificultad que necesitas! ¡Vale! 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 No provocar bajas entre los civiles y el personal de seguridad Mensaje de M No puedo creer que alguien tenga gallas para atacar al MI6 Sospecho que estará relacionado con el señor Robert King Lo conozco bien, estudiamos un derecho en Oxford juntos Y le ayudé hace varios años Cuando la hija de Electra fue secuestrada por Renard, el terrorista Pero eso es agua pasada Así, Robert creyó que el documento que compró era un informe secreto En el que se identificaba a los terroristas que atacaron el oleoducto Que se está construyendo en Kazajastán Pero descubrió que se trataba sobre los arsenales nucleares de las antiguas repúblicas soviéticas Así que me lo entregó Su visita podría ser una coincidencia Pero quiero que lo encuentre y se asegure de que está a salvo ¿Vale? Bueno, deberías conocer perfectamente la sede del MI6 Pero quizás nos sean útiles los mapas de las paredes La seguridad de M es nuestra mayor prioridad Pero también necesitamos proteger el resto del personal ¿Vale? Bueno, sé que siempre lleva su petosca encima Pero esto es un asalto militar Yo en su lugar buscaría algo un poco más potente para evitar más problemas La seguridad del MI6 le apoyará Pero debe andarse con ojo A mí me gustan los juegos de película Parece que están bien Tan entretenidos Es revivir las escenas de película Por cierto, las dos chicas estaban buenísimas Sobre todo la de la derecha James Bond, Sr. Robert King Ah, el hombre que retiró mi dinero Excelente trabajo, no te agradezco de suficiente Y se va Sr. Robert es un viejo amigo Yo le ayudé hace años cuando su hija Electra fue suicida por el terrorista Renard Aún, todo eso es en el pasado Sr. Robert creía que el reporte que pagaba Identificar a los terroristas que han atacado su nueva pipeline de油 en Kazajstán Luego descubrió que en realidad era sobre los arsenales nucleares Y en el mundo de la pública Así que le dijeron a mí Algo no es cierto Con todo esto King, el dinero Bond, están bajo ataque Encontra a Sr. Robert En teoría no tendríamos que tener muchos problemas El sistema automático de seguridad se ha destruido ¿Puedo tomar el manual de la planta, Sr.? ¡Gracias! Vale, ¿qué pasa? ¿Qué me ha dicho? Proteger al personal, no provocar bajas Encontrarse Robert King Activar el cierre de la primera planta En progreso, vale Activar el cierre de la primera planta ¡Coño de la madre! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Seguridad! Vale ¡No! ¿Por qué ha apuntado ahí? Vale Escaleras Tenemos que ir a seguridad, ¿no? Se supone Está bien que tengas puntos de impacto Vale ¡Ay! ¿Sería? ¿Tengo que recargar una a una? ¡Joder! Vale ¡Seguridad! Vale ¡Aquí han entrado! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Seguridad! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Hola! Ok, Bond Necesitamos a alguien con tu aceleración para activar el manual de desplazamiento Usa estas clave para iniciar el lockdown ¡Sí! ¡H Genio! ¡Nos vemos! ¡Hab Chick! ¡Aaah sí! ¡Habarak! ¡Seguridad! ¡Aaah! ¡Aaah! No hay funciones! ¿Cuál era esa? Esta es la Walter PPK Raptor Magnum Tenemos ocho balas solo de esta Vamos a ir con esta Tenemos que ir a la escalera, seguramente No te he visto, cabrón Por aquí no podemos ir, ¿no? Porque esto es mozarrado todo, ¿no? Vale Las escaleras tenemos que ir Por aquí Oh Chalé con tibalas No sabía que teníamos un chalé con tibalas Todavía no hubo las explosiones Vale Ah, vale Que esta es la escalera Luego Juego Menos más que es relativamente sencillo, tío El juego, si no Me resultaría muy complicado Uh Me parece que estaba viendo... Vale Ay, 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 ay Digo yo, me parece que estaba viendo gente bajada Tengo que ir a la escena de fuego en el lobby Los espinclos necesitan ser activados manualmente, señor Activan los espersores Vale Pues voy Eso está cerrado Hola 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 Vale, por aquí, ¿no? Activar el cierre de la planta baja Vale Hemos cerrado Hemos cerrado lo que no queríamos Vale, hemos entrado A ver Un momento que... Que me... Fije Vale Hemos cerrado unas cuantas cosas Pero no... Hemos apagado Aquí Emergencia No esto Ahí está Activar los espersores ¿Me cago en todo? ¿Quién ha sido? Vale Ah, mira Aquí estaban los... El mapeado Vale ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Espera un momento Objetivo Proteger al personal No provocar bajas entre los civiles Encontrar si Robert King Vale Collapse ¿Y nosotros dónde estamos? No tengo ni idea ¿Ahí estamos? No sé, tío Q-división Pero no podemos ir por aquí, ¿no? Esto está cerrado Bueno, es que esto no es la... ¿Por aquí? No Esto es... Esto es donde estábamos antes Vale A ver Seguridad Aquí estaban Los espersores Vale Por aquí adentro No había nada Y aquí te comunicas Por la otra parte Que estaba la seguridad Ahí está cerrado Y aquí está cerrado Vale Por ahí estaban los espersores Nada Por aquí Entonces Por aquí está cerrado Por ahí hemos venido Bueno, no, hemos venido Vale 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 En principio aquí no hay nadie Las cámaras de seguridad La cámara de seguridad Las cámaras de seguridad Vaya Está súper chulo, eh Oh, aquí está Vaya Vaya ¡Vamos a la Q-labs de una vez! El sospecha está evitando. Tiene un barco que espera fuera. ¡Vamos a la Q-labs de una vez! ¡Vamos a la Q-labs de una vez! ¡James! Vete aquí. Estás seguro. Bueno, si has tirado por ahí, el distinto me dice que tienes por aquí. ¡Oh! Se me ha acabado. ¡What the fuck! ¡Gracias colega! ¡No, no, no! ¡Está terminado! ¡No está terminado! ¡Vale! Guardar. Aquí. Borrar. Partida guardada. Aceptar. Volver. Continuar. Vale. Perseguir, pero no eliminar a la asesina. Rescatar a los rehenes. Mensaje de M, la directora del MI6. Parece que el responsable del ataque es la mujer que mató a la Chais en Bilbao. ¿Cómo la llamó? ¿La chica de los puros? En cualquier caso, asegúrese de que no escape. No toleraré este asalto 007 y quiero saber quién está detrás de él. Robinson. Parece que esta chica de los puros ha organizado su huida en el río. Nos llegan informes de la policía sobre atentados terroristas por toda la zona. Seguramente intentar ocultar la fuga entre el caos. La policía ha evacuado a todos los civiles que han podido. Pero ten cuidado con cualquier inocente que esté preparado... Que esté atrapado en los tiroteos. Recuerda devolvernos el barco de una pieza. No vamos con barco, ¿verdad? No sé, ¿vale? A ver, se ve muy bonito, ¿eh? Para... Ve, esto es lo que me molesta. No sé qué le pasa, pero que se bajan los frames... Hostia, como el juego sea así... Lo vamos a pasar mal, ¿eh? Wave Race. En la película aquí está chulo eso, ¿no? Pero... Ahora vamos a... a pata. Obviamente, ¿vale? No tenemos otra cosa, vale. Las armas que hemos conseguido... No han valido de nada. Tan, tan, tan... Me mola. Me mola. Me mola un montón, tío. Porque... Está súper bien hecho. Para ser un juego de película que siempre dicen que están... Que siempre dicen que es una mierda y todo eso, tío. Esto... A mí me gusta. Madre mía. ¡Hostia! Un rifle francotirador. No. 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 Vale. Bajan los frames, eh. Me imagino que es eso que es... Acumulación de... Del frame buffer y mierdas de esas que... Que no va bien. Mola que ¿Ves? La diferencia Entre estos juegos y otros Es que Ahora mismo aquí entras Y es una habitación que está sin nada Y ahora Entrarías aquí y verías una mesa Verías un montón de cosas Un montón de detallitos que le dan realidad Bueno, realidad Que sea más creíble Me cago en todo, tío Vale Pues me resulta un poco jodido Porque Tener que apuntar Vale, tío, misión fallida, tío Reiniciar Vale Esto jodido un montón Porque Ah, es que cuesta Cuesta apuntar, tío Sí Ah, qué mal, tío What the fuck Se ha quedado ahí Le está matando el marco, tío Aquí podía hacer el quick save Y ahorrarme la mierda esta, tío Pero A los dos tíos no sé cómo me lo he cargado, eh O sea, no tengo ni idea Y no sé cómo Dónde ir de aquí Ah, por aquí Busos Busos Ah, arpone Ah, tío Oh Oh ¡Sup! ¡No se vea! ¡Aaah! ¡Suscríbete! Tiene que ponerle al chico! ¡Que poquitas balas te dan! Con menos mal que son un poco lerdos, tío Vale ¿Y esto qué? Ah, vale Ahora, Bond, hemos diseñado el brazo en tu mirada para este tipo de situación. Vea el punto de brazo en el piso del above. Será como un lugar de guardar para tu brazo y seguramente aportará tu peso mientras que se acercas. Es... tenemos que poner el reloj, ¿no? El francotirador, ahora ahí está. Era con B y el... acción. Vale, ahí, láser, gancho. ¿Alo, Batman? Ahí está, ¿no? Ah, vale. Que dejas... o sea, tiras como... como una cosa que se saca un gancho, ¿no? ¿Qué? Tenemos arpones. Vale, guau, madre mía, que... que... que lío de... de controles, tío. El objetivo está moviendo, Bond. El objetivo se escapa ya, no sé, pero no puedo hacer otra cosa. Vale. ¡Vamos, señor! ¡Esta área está cerrada! ¡Tenemos una situación de hostia! ¡Estoy con la MI6, déjame pasar! Vale, pues vamos a dejar este capítulo por aquí y en el siguiente vídeo continuamos. Vale, ahora sí. Voy a hacer un QuickSafe, aunque no me va a valer nada, pero... Yo qué sé, por si eran moscas, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado. Ya sabía darle like al vídeo y todo eso. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!